El concepto musical, grandiosas clásico, llega a Jalapa, Dulce, Rocío Banquers, María Conchita Alonso, Manuela Torres, y Karina. Todas las estrellas reunidas para ti. 9 de septiembre en el Auditorio de la USVI. Venta de boletos en Brotickets, Brocado Producciones, y Café La Parroquia. Tres meses sin intereses con cualquier tarjeta de crédito. Informes al 1-670398, Grandiosas Clásico, un evento de Brocado Producciones.